Imagina un México donde hombres y mujeres puedan hacer lo que quieras, sin un descuidado. Imagina un México fácil, falta de plan. Llegó Vítalo, una bebida hecha con sábila de verdad. Vítalo, me lo sé con la sábila que puedes ver. Vítalo, me gusta el nombre. Sábila de verdad. Wow, no sé con sábila. No, no sé con sábila para todo. Si esto tienes la vida, ya de esta vida. Gracias. 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 Gracias.